Hola, ¿qué tal? Estimada audiencia, familia de Pulso Sports, estamos aquí haciendo una entrevista inmediata, rápida, al momento, porque nos llegó una oportunidad de poder hablar uno a uno con una leyenda de la MLS, un ícono de la ciudad de Searo, y por supuesto, de su país, Cuba, alguien que no solamente hizo una gran trayectoria aquí, pero hoy se da la oportunidad, se va a ayudar a un compañero que también nos ayudó a la ciudad de Searo a traer un título aquí, Nelson Adel Valdés, que se está retirando, así que, sin más decir, vamos a introducir a Osvaldo Alonso, el corazón de los Sounders, lo fue, lo seguirá haciendo. Osvaldo, primero que todo, muchas gracias por estar con nosotros desde Paraguay, ¿cómo estás? Nico, no, gracias por la oportunidad que me das por estar en tu programa, y nada, contento, feliz de poder estar aquí en Paraguay, y poder aportar un Mirenito Arena aquí en el partido de despedida de Nelson. ¿Cómo se dio eso? ¿Te llamó, te dijo lo que iba a ocurrir, algo un poquitín con respecto? Sí, no, él siempre hemos estado en contacto, pero como en octubre, creo, al final de octubre, me mandó un audio diciendo si estaba interesado o podía venir en diciembre a su partido de despedida, y yo, sin pensarlo, le dije que sí, que ahí iba a estar, y nada, me comentó cómo voy a hacer el plan, cómo voy a hacer todo, la fecha, y yo le decía, cuenta conmigo, que voy a estar ahí presente en ese partido tan importante para ti. Qué bien, y también viene Román, si no me equivoco, ¿qué tal va a ser esa reunión de Sounders? Hace años no veo a Román, creo que la última vez que lo vi fue cuando jugamos en Seattle, que él estaba ahí, que había regresado, y nada, va a ser lindo volver a encontrar con grandes amigos, ya fue con Nelson, ahora con Román, y nada, esto es lo que es el fútbol, las amistades, es lo lindo del fútbol, y nada, muy contento de poder estar aquí, como te dije anteriormente, y ser parte de este partido tan emocionante que va a ser para Nelson. Yo siempre he dicho que, desde el tiempo que vengo curiendo la liga, nunca he visto dos jugadores tan disciplinados, con tanta garra, con tanto corazón, ¿hay una química distinta de ustedes, porque son tan similares en esos aspectos? No, desde que él llegó a Seattle, hicimos buena amistad, latino, se nos acercó a nosotros, y lo acogimos bien, y desde ese momento hicimos gran amistad, la familia, también de él, después sus hijos, con mis hijos, con mi mujer, y nada, contento de poder tener amistades como esa, que, como te dije anteriormente, el fútbol las deja, y nada, fueron años lindos en Seattle, pudimos ganar títulos, y ahora se me da esta oportunidad de poder estar aquí en su partido de despedida. ¿Pasa algo de nerviosismo para jugar el partido ahí con tantos jugadores tanto de estrés, algunos que a lo mejor no les puede entrar con todo tampoco, ¿no? Va a ser amistoso. No, más bien a él, casualmente le preguntan eso, si el partido va a ser intenso, si va a ser, y me dice, yo bromeando, el partido va a ser real, va a ser, dice, no, no, amigo, es un partido de despedida, ser un partido tranquilo, o sea, todo me está en serio, y nada, es un partido para él, para reunir a todos los jugadores que jugaron, bueno, mayormente lo jugaron con él, cuando fueron a la selección del 2010, va a ir también el Tata Martino, y va a ser un lindo partido, va a ser una ceremonia linda, y nada, muy feliz, muy contento de ser parte de este momento. Perfecto, Osvaldo, bueno, pues obviamente un gran momento para Nelson, y vamos a estar esperando a que la gente aquí en Searo viene preguntando de cómo se va a poder ver el partido, voy a comunicar con Nelson para ver si hay alguna forma de que sea aquí en Searo, la gente los quiere mucho a los dos, y eso me lleva al próximo tema. Osvaldo, primero que todo, y antes de tocar ese tema más bien, ¿cómo te has sentido en Minnesota? ¿Cómo describirías ese paso que has tenido con los Lunes? Yo pienso que bien, pienso que hay un equipo donde en el 2019, bueno, la temporada anterior no habían clasificado los playoffs, era un equipo de la tabla abajo, y nada, tomé la decisión de incorporarme a ellos, acepté el challenge de la IA, y poco a poco fuimos mejorando, el primer año tuvimos la oportunidad de entrar a los playoffs, fuimos a la final del Open Cup, al próximo año llevamos hasta el final de conferencia, fuimos a la semifinal del MLS Back, y este año volvimos a estar en los playoffs, empezando una temporada complicada, pero poco a poco fuimos mejorando, y se nos dio ese objetivo de clasificar los playoffs, y yo pienso que son tres años que he estado aquí en Minnesota bien, contentos y felices de todo lo que he hecho con el equipo. Claro que sí, y obviamente esta temporada muy cerca, se pierde en Portland, obviamente tú tienes, el corazón también un poco de sound, o sea que contra Timbers fue más difícil aún perder ese partido eliminatorio. Sí, no, fue complicado, sabíamos que hacer difícil, fuimos allá con la mentalidad de ganar, empezamos ganando, pero después, no sé, errores o desatenciones que tuvimos, nos meten el gol en un minuto clave del primer tiempo, y después el gón hace unos tiempos al principio, y nos desconcentramos, y ya pienso que al equipo le faltó madurez, y creo que experiencia con muchos jugadores para poder levantar ese juego, y se nos complicó, y al final ya no nos dio para ganar el partido. Bueno, y de todos modos pierden contra un finalista, el campeón de la conferencia oeste, o sea, un gran equipo, y te pregunto a ti, ¿qué pensaste de Nueva York campeón, qué pensaste de ese partido, esa final de MLS que tuvimos? No, un gran equipo, lo demostró durante la temporada, poco a poco fue de menos a más, y yo creo que era el rival perfecto para ganarle a Portland, porque lo demostró, fue a New England, ganó New England, a Philadelphia, y finalmente fue visita a Portland, y le ganó Portland, que en esta liga es muy complicado ganar de visita, y ganar tres partidos en los playoffs fue algo increíble, y no, mérito para el equipo de Nueva York. Claro que sí, bueno, Alonso, primero que todo Osvaldo, gracias por nosotros, como siempre, amigos que nos están viendo, por favor, suscribirse a nuestro canal de Pulso Sports, ahí abajito, toquenos, hagan parte de esta familia, donde vamos a tratar de darles la mejor información, y con los protagonistas, como siempre, como la parte principal, nuestras exclusivas, es lo que nos encanta hacer, lo tenemos en este momento. Osvaldo, obviamente, cada vez que hay una oportunidad de que el corazón de Searo vuelva a Searo, la fanática empieza a hablar, empiezan los tweets, las publicaciones, ¿qué dirías tú de la posibilidad de que en algún momento, o más, para ser más preciso, lo más pronto posible, haga un regreso de Osvaldo, y juegues aquí, te llegues a retirar en este equipo? Bueno, yo no hago promesas, no hago nada, porque no cierro puertas, pero hasta ahora soy jugador del Minnesota, el 31 de diciembre soy agente libre, y ya junto con mi familia tomaré la decisión más adecuada, pensando en mí, con jugador, en mi familia, porque ya yo no soy un jugador de joven, un jugador ya que tiene una familia, son muchas cosas que tengo que pensar para tomar el próximo paso, y nada, estamos viendo la posibilidad de ver qué se puede hacer para el próximo año. Ya con mi señora, con mis hijos, veremos qué aparece, cuáles son las opciones, y ahí determinaremos cuál es el camino que pensamos que sea mejor para nosotros. ¿Pero te gustaría regresar a la ciudad de Searo? Si las cosas se dieran como tú quieres, obviamente, porque como tú dices, es una familia, eres un jugador, y todo. Searo es mi casa, en Searo fueron 10 años increíbles, Searo es todo para mí, Searo fue la ciudad que me abrió las puertas en la MLS, Searo fue la ciudad que nacieron mis hijas, Searo fueron 10 años increíbles, en Searo he hecho todo mi vida, y las puertas siempre están abiertas, yo, si la posibilidad aparecería, yo estaría encantado de escuchar cuál es el proyecto, pero como te dije anteriormente, estoy enfocado ahora en terminar con Minnesota, lo que me queda de contrato, y ver qué pasa, si hay algún acercamiento de Searo, lo avanzaría y vería, pero siempre vería con buenos ojos estar en el equipo que me dio mucho. Claro que sí, y bueno, no es para vendértelo, pero también aquí se escucha de que también van a hacer una nueva facilidad deportiva, que va a haber muchos cambios, el equipo sigue creciendo, y yo digo que si sí hay una nueva facilidad deportiva, un nuevo lugar, un complejo, tiene que tener una estatua Osvaldo Alonso, ahí, al frente, me perdonan, pero yo lo he propuesto hace años, ojalá que se dé. Muchas gracias, Nico, siempre, sí, siempre tú me has hablado bien, me has apoyado siempre en todo lo que necesitaba en Searo, y yo estoy muy contento por eso, pero bueno, ya esas cosas no dependen de mí, yo cumplí, yo pienso que cumplí como jugador, como persona en Searo, di lo mejor de mí, al equipo, siempre estuve, como se dicen, rompiéndome. La espalda. La espalda, dando lo mejor de mí para el equipo, fueron 10 años que di lo mejor de mí, siempre que salí a la cancha, salí con la convicción de, de ganar, de poder darle a Searo lo que se merecía, y yo pienso que cumplí con la afición, con el club, y con conmigo como futbolista. Y Osvaldo, con ese corazón, con esa pasión del fútbol, tú cuánto tiempo te ves jugando, piensas en el retiro, algo que no piensas, más o menos en cuanto a ese tema, ¿cómo te sientes? Físicamente me siento bien, mentalmente súper bien, el año pasado fue un año complicado con el equipo, no empecé jugando titular, por cuestiones ajenas, que no creo en los temas aquí, pero bueno, poco a poco fui ganando el puesto, demostrando que sí podía, y terminé siendo titular y pude llevar el equipo a entrar a los play-offs. Me siento feliz, contento de poder jugar varios años más, pero voy a ir poco a poco, voy a ir tranquilo, estamos a ser conscientes de que ya no tengo 20 años, voy a ir paso a paso, voy a jugar el próximo año, que está en mi mente jugarlo, y ya cuando termine, veré cómo termino, cómo me siento y tomaré una decisión, pero si voy a jugar el año que viene, es la mentalidad mía que sí voy a estar en las canchas el año que viene jugando. Perfecto, me encanta, me encanta escuchar eso, y algo que me toca preguntarte, se lo he preguntado a Gonzalo y terminó apuntándole, Gonzalo le preguntaba qué es lo que iba a hacer cuando terminara su carrera, y me decías que no iba a ser técnico porque estaba pensando más en televisión, y mira, terminó fue entrenador. Yo lo veía más por ese lado. A Osvaldo, ¿qué le gustaría hacer a la gente, representante, televisión? ¿Qué ves? Yo, la oportunidad que se dé, ¿sabes que vengo de Cuba? Que yo, la oportunidad que se me dé y me guste, yo lo voy a hacer. Sea entrenador, sea en la televisión, sea, no sé, GM, sea por directo, no sé, lo que aparezca, yo siempre voy a estar involucrado en fútbol, es lo que me gusta, es la pasión mía, y nada, nunca voy a tomar la decisión de decir, no, quiero ser esto, no, es la oportunidad que aparezca en ese momento, y siempre, como te dije, pensando en el futuro para mí, para mi familia, lo mejor para ellos, que al final de la jornada ellos son los que están ahí conmigo apoyándome en las buenas malas, y tenemos que tomar la decisión juntos para poderle echar para adelante. Claro, bueno, y tú rápidamente también te has convertido en un jugador importante para Minnesota, y me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a esa fanaticada, que creo que te arropó muy bien, desde que llegaste, algún mensaje para ellos, en caso de que no se llegara a dar una reconstrucción de contrato con ese equipo? No, siempre agradecido, contento por la oportunidad que me dio Minnesota, la afición que me acogió bien, una ciudad increíble, fueron tres años que he estado aquí en el equipo, increíble, siempre voy a estar agradecido con la afición, si es que ya no voy a estar ahí, pero no, siempre es el principio, fue una afición que me acogió, yo llegué al equipo, me dieron la sinta de capitán, algo que me acogió hace mucho, de que hayan confiado en mí tan rápido y me den esa responsabilidad, y nada, feliz por esos tres años que estuve con el equipo, y ya esperemos a ver qué pasa el próximo año, pero fueron tres años increíbles con Minnesota. ¿Qué has aprendido? ¿Alguna reflexión interesante que te haya dejado esos dos últimos años de fútbol con el equipo de Minnesota? Sí, vine de una etapa a Minnesota diferente, ya tenía 33 años, ya era un jugador maduro, con experiencia, con un equipo que no estaba en los primeros lugares en aquel tiempo, y no, fue un challenge bien difícil, pero ya con mi experiencia, con todo lo que había hecho en la liga, creo que me ayudó mucho en poder darle al equipo lo que necesitaba, un poco más de madurez para poder lograr los objetivos que logramos, y nada, muy feliz por esa oportunidad que me dio Minnesota, y por estos tres años que fueron increíbles, y nada, esperemos que sean muchos más, pero tú sabes cómo funciona esto aquí en fútbol, y hay que esperar las decisiones que van a tomar los dirigentes, si tienen la posibilidad de firmar otro año más, o vamos a ver qué pasa. Claro, bueno, Osvaldo, para empezar a cerrar, la entrevista me gustaría preguntarte, tú has estado en esta liga tanto tiempo, y ha crecido, en este momento creo que se ve un fútbol importante, llegan jugadores importantes, jóvenes, ¿qué piensas tú del desarrollo que ha tenido la liga en general hoy en día? Sí, años, dos años, la liga crece, grandes jugadores, ya jóvenes más jóvenes, jugadores más jóvenes, de gran nivel, de varios países, ya hay muchos jugadores que están aquí en la liga que están jugando la eliminatoria para el Mundial, muchos jugadores de selección, y eso para la liga es importantísimo, para los equipos, para todo, y nada, muy contento de poder ser parte de esta liga, que ha crecido mucho, y verla crecer junto, porque desde que llegué hasta ahora, la liga ha dado un crecimiento increíble. ¿Y la gente de Cuba, el futbolista cubano, quiere venir aquí a jugar a la MLS, y de aquí a lo mejor salir al extranjero, o algo así? Bueno, hasta ahora las posibilidades han mejorado un poco, yo creo que los jugadores cubanos tienen alguna posibilidad de poder ir a jugar a Centroamérica, que no están dando la vez la oportunidad de poder salir, y creo que, ¿por qué no? Poco a poco vienen aquí a Estados Unidos, o al equipo de Centroamérica, y darse a conocer y poderle emigrar a un club mejor y poder demostrarse, porque en el tiempo mío no había esa posibilidad de los cubanos de poder salir a jugar, la única forma era de venir a Estados Unidos y quedarte aquí, de abandonar tu familia, pero ahora creo que las posibilidades han mejorado, ya los jugadores tienen algún margen de poder salir del país, y nada, eso es bueno para el fútbol cubano, porque así crece, y crecemos como país, como futbolistas, y eso da un, como te puedo decir, un plus para el próximo nivel que queremos llegar. Claro, y ha sido un embajador, Osvaldo, un embajador completo, no creo que hay jugador cubano que no piense, o de una vez llegue a su mente lo que ha sido Osvaldo Alonso, así que ha sido un pionero para todos, un ejemplo, entonces me encantaría ver más jugadores cubanos llegar a esta liga, en realidad tu historia, todo lo que ha sido, es fantástico, es para películas, es para películas de Netflix. Estamos en eso, estamos en eso. Oh, mira, mira, qué bueno. Sí, se ha comentado la posibilidad de ver si se puede hacer una película, y nada, estamos viendo audiciones, porque sí, una historia increíble, por muchas cosas, por la forma en que yo llevo a este país, por la forma en que yo tengo que salir del país, por las cosas que he vivido, no es la misma posibilidad que tiene otros países, de un jugador que llegue a su país y le dice, no, te quiere tal equipo y te vamos a firmar, te compramos y te damos, no, en Cuba no funciona así, en Cuba es muy diferente, y en el tiempo que yo viví en Cuba, el tiempo que yo viví aquí, no se podía, era algo imposible, entonces son anécdotas que tengo para contar, que pueden ser interesantes para muchas personas, de motivación y desarrollo en su vida. Claro que sí, no, en realidad que habría más una persona interesada en esa historia, Osvaldo, pero al fin y al cabo, tu historia continúa, me encanta saber que quieres continuar con tu carrera, yo veo fútbol todavía muy por delante tuyo, y bueno, y quién sabe, después de ahí en adelante, que no podrá ser Osvaldo como entrenador, así como Gonzalo, imagínate, Osvaldo atrás de uno, corre, corre, Luis, no, toca correr. Sí, conmigo tiene la exigencia de hacer las máximas, y no pueden decirme nada porque yo como jugador cumplí, lo hice, entonces no pueden decirme que no, entonces ahora van a tener que rendir las máximas. ¿Qué has pensado de Gonzalo como entrenador? Gonzalo tiene mucho talento. Obviamente tiene mucha dependencia, pero ¿qué te ha parecido de él? Tuve la oportunidad de estar con él en Seattle, no era asistente, y es un gran entrenador, tiene mucho talento, conoce mucho el fútbol, sabe mucho, y yo creo que va a ser un gran entrenador. Este año, con el Atlánta en seis meses, lo levantó y lo puso en los playoffs. Creo que el año que viene con más trabajo, con más tiempo, yo creo que va a ser grandes cosas. De acuerdo contigo, Osvaldo Alonso, siempre ha sido un arquitecto, un crack para el fútbol, y viene poco a poco moldeando eso, un buen proyecto ya en Atlanta, a lo mejor una opción ahí contigo. Pero sí, Gonzalo, un gran jugador, un gran entrenador. Así que, Osvaldo, muchísimas gracias por esta entrevista, es un placer, espero que te diviertas, que la pases de lo mejor. ¿Algo que te parece interesante de este partido? ¿Algún jugador con el cual quieras conocer o algo por el estilo? No, motivado, contento por esta oportunidad que nunca la he tenido, de participar en un partido como esto. Es algo que en Cuba no se estila, en Estados Unidos no lo he visto mucho, pero en estos países, Sudamérica, Argentina, Brasil, sí se estila. Entonces, una oportunidad que Nelson me dio, y nada, lo voy a disfrutar al máximo para poder después contárselo a mis hijos, a mi familia, y cómo se vivió este partido de despedida con, que sigan a venir grandes jugadores de etapa mundial, y nada, los conoceré aquí personalmente, y ya tener la oportunidad de compartir con ellos en la cancha. Perfecto, muchísimas gracias, por favor, mandarle saludos de parte de todos nosotros aquí en Pulso, de toda nuestra audiencia, a Nelson Aedo Valdés, a León, a Paraguayo, que siempre fue una gran parte de esta comunidad, pasarles un poco de tiempo que estuvo aquí, así que mucha suerte, y te deseamos lo mejor, Osvaldo. Muchas gracias, hermano, gracias por la invitación, y nada, estamos en contacto. Claro que sí. Bueno, mi gente, este fue Osvaldo Alonso, el corazón de los Andres, lo será, lo sigue siendo, hoy en día con Minnesota, hoy en día en Paraguay, para un gran partido de despedida de Nelson Aedo Valdés, yo soy Nico Moreno, el rol del noroeste, para todos ustedes, familia de Pulso, síganos en redes sociales, en YouTube, en nuestra página www.pulso.esports, por favor, la mejor información para todos ustedes, que tengan un buen día. Gracias.